Y dice, vamos a la marcha, vamos a la marcha ¡A la marcha, a la marcha! ¡Cuántos arriba, los papos arriba! ¡Con mis juegan, lluvia las guananas! ¡Cantamos, cantamos, cantamos, cantamos! ¡Uh! ¡Wow! ¡No sale de sus hijos, eh! ¡No me lo he oído, no 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 me lo he oído. ¡La gente linda, ahora está a las dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cantos arriba, los papos arriba, los papos arriba, los papos vamos a ganar! ¡Uh! ¡Cantamos, cantamos! ¡Uh! 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 ¡Ábrila, abrila, abrila! ¡Uh! ¡Eso es sí! ¡Uh! ¡Sortamos, saltamos! ¡Uh! ¡Eso es sí! ¡Uh! ¡Alaborada, hermanos, y para frente nos alanya! ¡Y ali, ali, ali! ¡Ah,good! ¡Alaborita! ¡Uh! Y ahora te acuerdas El mundo se entregó ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Bueno, acá, estamos con las dos, dos, tres, tres, tres. Pasando acá, estaremos el 20 de diciembre, ¿no? Con los nuevos de Jeve Paquillado y Club de Catapa Y el nuevo de Navidad de Quiroque Sur Y acá una artesala para ese día, estamos acá en Caballeros Y acá para toda la comunidad de Guajamarca Y especialmente para la comunidad de los enreídos Guajamarca Estamos ahí presentes ¡Oye! ¡Caraquita Patapa, su carne, estoño! Y eso sí, digo, de todos enreídos vamos a estar por ese día Por el cargo de Antonio, Catapa En el cargo del 15 de agosto Vamos allá Y la promesa es de todos enreídos, tenemos la guita Pero sí ¡Vamos! 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 ¿Te pasó decir una cosa? ¡Vamos! ¡Vamos a campeonar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a campeonar! ¡Yo le digo, yo le digo ah! ¿Qué pasa? ¡Yo! ¡Vamos a campeonar! Este año, solamente Dios se define de campeón, Allianz Ayú que gana el mejor, pero que siempre unidos los seguidos, es el mejor Ahí está, que es tu cosa, tu cosa Te paquean Me respeto por los Zambitos, por los Zambitos de Chincha Ahí enfocamelo Es un Zambito Porque son de la, disculpa la palabra, pero son de la puta madre Como acá, son de sus hinchas, ¿sabes? O la puta de la puta madre Ahí enfocamos Ahí enfocamos En la casa de churito, por los Zambitos de Chincha Ahora se salve, yo, churito y por los Zambitos de Chincha Churito Sí, 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 sí C 43, 45, 45, 46, 46, 47, 46, 47, 47 ¡Gracias! ¡Gracias! muy bien vamos a ver estamos en 20 y 20 y 30 los de mayera juntos y a toda la gente vamos a hacer con la banqueta conciertos y todo muy bien 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 y 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